lo hemos vuelto a conseguir fabulosa vivienda donde en ribas se trata de un piso de cuatro habitaciones dos cuartos de baño una habitación excelente y contrastero quieres saber más llámame te estoy esperando al 91 499 47 47 nadie en el mundo vende más propiedades que rimas y rimas alma es tu mobiliaria de éxito estoy esperando